Como lejos puedes vivir, no sabes lo que va a ser de los luches Si vos sos un canto en la ciudad, ya veré una oportunidad Tengo un mundo de la ciudad, que descubre mi habitación Y es que te voy a pisar cuando sí, cuando regalo acción Y es que te voy a pisar cuando sí, cuando regalo acción Y es que te voy a pisar cuando sí, cuando regalo acción Si me lo prometí, me lo metí y la noche me como corredor Y yo te tiré para abajo y yo me trato de pagar Que no venga, lo que venga, para que no vayas Mira, mira para que va, mira Que no venga, la verdad, no hay lo que has de amor, no hay lo que es posible Mira, mira para que va, mira Que no venga la vida, no hay lo que es được Mina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!